Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, se linda ganito y hoy estamos aquí en un nuevo capítulo en la casa de Maitaki, tu friends. Y tenemos un nuevo sombrero desbloqueado, es el sombrero de zanahoria. Todos tienen el sombrero de zanahoria, así que lo vamos a combinar con el traje de Navidad de Papá Noel, les va a quedar chulísimo. Fijaos, ya todos lo tienen, es un conjunto guapísimo. Chicos, no sé si habéis notado, pero huele fatal en la casa de Maitaki, tu friends, ¿quién será el impostor? ¡Está oriento fatal! Y todo parece indicar que es el gatito Tom. Fijaos que gocho, le huele muchísimo el aliento. Es asqueroso lo que le huele a Tom y el aliento, fijaos. Y todo fue por comer pescado. Se hizo un batido, y esto fue lo que pasó, le tiró el aliento a Ángela. Y Ángela que es su novia, pues imaginaros, está muy enfadada. No le gustan nada esas actitudes de Tom. Pero no quedó en la cosa, y Tom metió un bastoncito de Navidad mágico. ¡Lo metió con Susi! ¡Ay, ay, ay, lo que va a salir de aquí, chicos! ¡Y esto fue lo que pasó! ¡Tol se tiró un eructo tremendo! Y esto provocó un aliento fétido en toda la casa. ¡Un aliento totalmente asqueroso! ¡Y para encima es que no lo hizo una vez! ¡Es que lo hizo dos veces! ¡Qué asco! ¡El pobre Ben se tuvo que tragar todo ese aliento pestoso! ¡Vamos a dar de comer también a veña Ángela! ¡Tú no, Tom! ¡Tú no! ¡Que te has portado muy mal! ¡Has tirado unos eructos tremendos! ¡Podéis imaginar el olor que hay en la casa, chicos! ¡Esto es insoportable! ¡Tú quédate aquí, Tom! ¡Haciendo globos! ¡Y pórtate bien! ¡Ajá! ¡Le pondremos en el hueco! ¡Wow! ¡Tenemos piña y algodón de azúcar! ¡Qué bueno! ¡El algodón de azúcar está buenísimo, chicos! ¡Vamos a poner las semillitas para tener comida para mañana! ¡Ya sabéis que en la casa de Maita y Kiko Feins somos nosotros los que creamos nuestra propia comida! ¡Ah, Ginger! ¡Al baño! ¡También está Ángela! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡Se ha estropeado el baño! ¡Tú, lávate las manos! ¡Pero qué ha hecho Ginger! ¡Ha sido Ginger! ¡Ha estropeado el baño y ha dejado el papel higiénico ahí tirado! ¡Qué asco! ¡Os parece normal lo que ha hecho Ginger! ¡Qué asco! ¡Cómo se puede dejar así el baño, chicos! ¡Eso está muy mal! ¡Eso que ha hecho Ginger está fatal! ¡Ha estropeado el baño y ha dejado todo tirado! ¡Qué asco! ¡Y ahora tengo el baño inhabilitado! ¡Venga Tom! ¡Puta que a cantar! ¡Y tú también! ¡Van! ¡Al piano! ¡Venga! ¡Tú también a cantar! ¡Ginger al piano! ¡Y falta Ben! ¡Aquí te voy a poner un instrumento! ¡Fantástico! ¡Pintaos que bien tocan! ¡Es la banda de My Tank and Turfins! ¡Y ahora nos vamos de viaje, chicos! ¡A ver si tenemos vuelta y me tocan grandes cosas! ¡Sería genial que me tocase el sombrero de Navidad! ¡Vueltaje de duende! ¡Más monedas, chicos! ¡Un martillo! ¡Vamos a ir a la zona de las paletas, chicos! ¡Semilla! ¡Monedas! ¡Más monedas! ¡Incepciones que nunca vienen mal! ¡Sobre todo ahora en invierno! ¡Que no pare la fiesta, chicos! ¡Como veis! ¡La Navidad es muy feliz en la casa de My Tank and Turfins! ¡Vamos a buscar la nivela! ¡A ver, Tom! ¡Te voy a dar un buen baño! ¡Porque no es normal la peste que das, chico! ¡Tienes un aliento fétido! ¡Tengo que lavarte muy bien! ¡Incluso tendrás que pasar por el médico! ¡No es normal el aliento que tienes, Tom! ¡Fijaos! ¡Es que también! ¡Es que tiene muchos gases! ¡Le vamos a pasar el martillo para curarle! ¡Parece que todo se ha puesto bien! ¡Ya no le vuelve a dar esto! ¡De esta manera podrá dar un beso a Ángela! ¡Que ya va siendo hora! ¡Venga, lávate los dientes, Tom! ¡Y las manos! ¡Lávate bien! ¡Desinfectate! ¡Fijaos! ¡Te han puesto luces en la cocina! ¿Qué os parece? ¡Vamos a ir a la casa del árbol, chicos! ¡Vamos a tirar de la piñata! ¡Le toca a Ángela! ¡No había nada, Ángela! ¡Qué mala suerte tienes! ¡Le toca a Inger! ¡Tampoco había nada, chicos! ¡Le toca a Tom! ¡No! ¡No hay nada, Tom! ¡Le toca a Ben! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Cuidado de los extraterrestres! ¡Ya ha subido a Tom! ¡No la ha subido a Ben! ¡No la ha subido a Ben! ¡La otra vez fue con! ¡Y esta vez ha sido el fin de aquí! ¡No se va a quedar! ¡Está muy toloco! ¡No la ha subido a Ben! ¡No la ha subido a los aliens! ¡No la ha subido a los aliens! ¡No puede ser! ¡Tenemos que ayudar a Ben, chicos! ¡No! ¡Se va a llevar otra vez! ¡Ah! ¡Menos mal! ¡No te muestro! ¡Parece que Ben se ha puesto ya bien! ¡Pero la había dos oídos a los aliens! ¡Vamos a saltar un poco, chicos! ¡Vamos a ver quién gana esta batalla! ¡Oh! ¡Ha caído Tom! ¡Ha caído Tom! ¿Quién ganará esta batalla de saltos, chicos? ¡Hacen vuestras apuestas! ¡Ya subo un gran tren! ¡Ángela, Quintia y Beca! ¡Sumo quedan las dos chicas! ¡Que ganará! ¡Es un duelo femenino! ¡Ah! ¡Ha caído Ángela! ¡Aguanta, Beca! ¡Aguanta, Beca! ¡Ha ganado, Beca! ¡Es la mejor! ¡Beca ha conseguido ganar a todos los gatitos! ¡Y ha conseguido 225 viajes! ¡Qué bueno, Beca! ¡Venga, Tom! ¡Hay que limpiar la casa! ¡Está hecho un asco! ¡Como veis, la fiesta continúa! ¡Pero tenemos que dar de comer a Beca! ¡Se lo ha ganado! ¡Se merece comer algo, chicos! ¡Es la campeona y necesita comer! ¡Tenemos que darte su buen merecido premio! ¡Y voy a buscar un buen pollito para ti! ¡Fijaos qué pollo! ¡Para Beca! ¡Qué bueno! ¡Estaba buenísimo! ¡También te voy a dar una tacita de Navidad! ¡Y una galleta! ¡Qué buenos manjares te estoy dando, Beca! ¡No quieres más! ¡No quiere más! ¡Está llena! ¡Y ahora, chicos! ¡Con esta victoria de Beca, es hora de descansar! ¡Ha sido un buen día aquí en la casa de Cat Gameplay! Como veis, la fiesta sigue y nos vemos en próximos vídeos en el día 179, aquí, en la casa de Beca que tú... Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete!